hola rani artistas bienvenidos nuevamente a mi canal rani arts soy patricia y en el vídeo de hoy te enseñaré cómo hacer lindos squishies de papel con forma de ajolotes espero que te guste antes de empezar déjame decirte que si disfrutas mi contenido puedes apoyarme dando me gusta compartiendo con tus amigos y suscribiéndote para más no te olvides de activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo también tienes el botón de súper gracias que te agradecería muchísimo si me dejaras una pequeña donación para que puedas seguir adelante con el canal y por supuesto no te olvides de comentar ya que tus comentarios son muy importantes para mí siempre los leo y me gustaría saber tus sugerencias y cuál fue tu parte favorita del vídeo disfruta mucho del vídeo y espero que aprendas algo nuevo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Te dejo mis redes sociales en la descripción del video si deseas seguirme. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por tu apoyo. Abrazones.